Se forma el parche, pongan atención, con emoción y pasión, con Ege Bermúdez el patalón. Con esta violenta, con esta tremenda remontada de Atlético Nacional en esta eliminatoria. Yo no creía y me hago cargo, me hago cargo. Les dije después del partido de ida en Pereira que la veía muy difícil. Porque creía que Pereira tenía la capacidad de administrar ventajas, de administrar resultados. No veía fuerte, con jerarquía, a Atlético Nacional y pasó todo lo contrario. Pereira se metió una churreteada de la Madonna. Pero se metió una churreteada de la Madonna al Pereira. Y Atlético Nacional jugó un partidazo en lo táctico, en lo estratégico, en el planteo, en la ejecución, hasta en los penaltis. Cinco penaltis perfectamente pateados. Y Mier paró el último del Pereira a Boca Negra para clasificar a la final de Copa a Atlético Nacional. Vaya faena. Sí, me han dejado, vea, con la boca cerrada, con el pico cerrado. Con el pico cerrado. Y eso me gusta. Y eso me gusta. Que me dejen con la boca cerrada y con el pico cerrado. Vamos a hablar de todo lo que pasó en la cancha del Estadio Polideportivo Sur de Envigado, de la clasificación de Nacional. Pero antes, deje un like si a usted le gusta esta vaina y le gusta la clasificación del conjunto verdolaga. Si no le gusta, meta un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Si quiere bajarme la caña y cobrarme y pasarme la factura, hágale. No hay ningún problema. Pase la factura, baje la caña ahí en los comentarios. Opine lo que usted quiera. Y suscríbase a este canal que en este canal se pasa bacano, bacano, bacano. En la página principal hay una barrita que dice suscribirse. Usted pincha ahí, activa las notificaciones y se pega al parche del fútbol. Bueno. Ya hice el mea culpa, ¿no? Para que después no vayan a cobrar. O digan, oiga, ese Bermúdez hace mutis por el foro. Dice unas cosas y después no se hace cargo. No pone la cara. No, no, no. La puse, evidentemente. La puse. Listo. Nacional hizo un partido casi perfecto. Para voltear esta eliminatoria, así el Pereira ya ha estado churreteado, había que hacer un partido casi perfecto. Por no decir perfecto. Y Nacional lo hizo en la cancha del estadio Polideportivo Sur de Envigado. Yo quería ver la muñeca en este partido ante estas dificultades del técnico de Nacional, Bodmer. Y durante todos estos días dije, vea, la verdad es que un tres en el fondo, modificar la estructura, le vendría bien para enfrentar al grande matecaña en esta revancha. Lo pensé. Lo pensé. Y el técnico lo hizo. Y no le voy a dar valor o no voy a salir a aplaudir al técnico de Nacional porque hizo lo que yo pensaba. No, no, no. Porque pudo haber hecho eso y no salir. O quedar por fuera. O quedar eliminado en los penaltis. ¿Cierto? Pero yo sí sentía que en este partido había que modificar la estructura. Había que jugar por varias razones. Por el rendimiento, por la continuidad de algunos jugadores, por la estructura del rival, por el planteo del rival, por la necesidad, bueno, por un montón de elementos. Había que modificar la estructura. Y eso lo pensó muy bien el técnico de Nacional y lo hizo. Antes del partido, cuando vi la formación, cuando analizamos la estructura de Nacional, ese 5-3-2, o espejo con el Pereira, dije, me parece que lo hace bien. No sé si le vaya a salir o no, pero lo hace bien. Revisen en la transmisión del parche del fútbol. Yo soy totalmente honesto, totalmente transparente. Lo dije, lo hace bien el técnico de Nacional. Modificar la estructura. ¿Para qué? Para tener en la iniciación un hombre de más con respecto a los dos de presión del Pereira, para poder salir y escapar mejor. Para tener una salida mucho más limpia. Y para evitar que el Pereira, con sus dos más avanzados, con Balboa y con Ángelo, jueguen mano a mano en una defensa par o en una defensa de cuatro. Que era un peligro. Era un peligro. Por esas dos razones, por una defensiva y otra ofensiva, había que modificar la estructura. Y lo hizo el técnico de Nacional. Y también metió un doble 9 a Ramírez y a Duque, a Jefferson, que se jugó un partidazo más allá de los goles. Se jugó un partidazo, una jornada extraordinaria, liderando desde la energía, desde la claridad, desde los goles. Tremendo el partido de la fiera Jefferson Duque, como en sus mejores épocas, en el conjunto verdolado. Y entonces, el técnico manda a Mier en la portería, al técnico Bodmer, Ocampo por un lado, Samuel Velázquez por el otro, mantiene a Arias, que había jugado bien y volvió a jugar bien, junto a Aguirre, que había que incorporarlo, y Mosquera, que también lo había hecho bien en el partido anterior. Por eso, era bueno el 3 en el fondo. Era bueno que estuvieran estos 3, entre otras cosas. En la mitad de la cancha, mete a Duque con Mejía. Por delante de ellos, a Torres. Y el doble 9, Eric Ramírez y Duque. Ante una estructura, ustedes ya saben, 5-3-2 del grande Matecaña. Y Nacional, asume el protagonismo del partido, agarra la pelota, y va con valentía y con calidad a jugar el juego. Y empieza a trabajar, ante un Pereira metido atrás, ante un Pereira especulativo, ante un Pereira esperando una contra que no llegó. Nacional empieza y le da, y trabaja, y muele, y empieza, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, y empieza a imponerse ese 3-2 en la iniciación. Empieza Nacional a escapar, a eliminar a los dos más avanzados del Pereira, a atraer a los centrocampistas, a jugar a la espalda los dos más avanzados, o Ramírez, incluso también Tatay, o Jefferson Duque, de los centrocampistas del Pereira, y empieza a desacustar. Y le da, 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 y es perseverante, y tiene claridad, y es ordenado en el juego, y tiene paciencia, no se desespera, pese a contar con varios jugadores juveniles, hasta que aparece el primero, ataque posicional. Lo que se planificó en el tablero, con esa estructura, con esos movimientos, relaciones, interacciones y ubicaciones, salió a la perfección, en el primer gol. Revísenlo. De cara juega Juan José Juanito Arias, de cara a los centrocampistas del equipo adversario, los atrae. A la espalda se ubica el Tatay Torres, a la espalda de los centrocampistas, flotando, y recibe ese pase filtrado del jugador Arias. Perfecto. Torres controla, se gira, y se da un tiempo, y le da un tiempo a su compañero Ocampo, para que pase la línea de la pelota, y se la pone por delante. Perfecto. Y Ocampo, que venía con impulso, a un toque, metió un centro perfecto, preciso, perfecto y preciso, para Jefferson Duque. Pero antes, el delantero venezolano Ramírez, fija y atrae la atención, de dos centrales del Pereira, de Garcés y de Quintero. ¿Para qué? Para dejar libre, o para que esté libre, sin la presencia del centrocampista, o de un centrocampista rival, Jefferson Duque meta un cabezazo abajo, y convierta. Ya estaba eliminado de la jugada, el policía Ramírez. El policía, porque estaba en la zona de la pelota, basculando hacia la zona del balón, estaba eliminado de la jugada. Había que eliminar a otros dos centrales, para dejar libre, de los tres que tenía el Pereira, para dejar libre a uno de los dos delanteros. Eric Ramírez, hace ese trabajo de atraer a los dos, de juntarlos, de llamar su atención, y dejar libre a Duque, que muy bien, hace el movimiento de círculo, se desmarca dentro del área, ataca la pelota, ataca el espacio libre, y mete un cabezazo certero, para un golazo, de Atlético Nacional. Y después, aparece una contra, también espectacular, la gana en el uno contra uno, en defensa, en propia área, José Juanito Arias, de gran partido, este chico, muy pero muy bien. Se la entrega a John Duque, John Duque juega con Jefferson Duque, que mete un tacón espectacular, para eliminar, cualquier intención de presión, o de anticipo, de la gente del Pereira, en campo adversario. Después, encuentran al Tatay Torres, el Tatay Torres arranca, espera el desdoblamiento de Duque, se la escurren a Duque, y Duque, pudo haber pateado, convertir gol, tirarla por fuera, estrellarla contra el portero, pero vio muy bien ubicado, a Erick Ramírez, se la dejó servida, Erick Ramírez definió, para alivio de él, Quintero le ayudó, porque si no, hubiera hecho un ridículo tremendo, si hubiera perdido el gol. 2-0, Nacional empataba la eliminatoria, al término del primer tiempo, en un juego espectacular, con una planificación brillante, de su técnico, porque me gustó la neuroplasticidad, eso es neuroplasticidad, cuando se tiene la capacidad de cambiar, cuando se tiene la capacidad, de ir a otros lugares, muy bien ahí el técnico, del equipo verdolaga, el Copetín Bodmer, espectacular, pero no solamente fue el planteo, inteligente del técnico en la previa, también la ejecución, con orden, con claridad, con capacidad, de sus players, en el campo, ya para el segundo tiempo, Nacional siente un poco, el cansancio, Pereira tiene una escapada, marca mal, Sergio Mosquera, y Balboa, pone otra vez ganador, al Pereira, en el descuento, dos goles por uno, listo, pero, Nacional tenía fondo de armario, metió a Deosa, metió también, a Dorlan Pabón, el técnico, Bodmer, para rematar el partido, para ir a por el empate, en la eliminatoria, y lo encuentra, en otro buen centro, primero hay una combinación, por dentro, entre el Tatay Torres, y Nelson Deosa, pelota al costado, y desde el costado, mete un centro, sí, sin obstáculo, pero mete un centro, muy, pero muy bueno, espectacular el centro, Dorlan Pabón, preciso, entre los dos centrales, del Pereira, ahí se ubica, perfectamente, el jugador Jefferson Duque, se levanta, mete un cabezazo al rincón, y convierte el 3-1, para empatar la eliminatoria, Jefferson Duque, on fire, Jefferson Duque, encendido, Jefferson Duque, como goleador, y líder de Atlético Nacional, y se puso 3-1, y ya al final, pues realmente, jugó el Pereira al empate, Nacional, no quiso arriesgar mucho, fuimos al lanzamiento libre, desde el punto penal, y en el punto penal, patearon cuatro, muy bien del Pereira, patearon cinco, muy bien de Nacional, y Mier paró la última boca negra, al rincón, para darle la clasificación, a Atlético Nacional, Nacional, metió categoría, Nacional, metió táctica, hizo un partido casi perfecto, el planteo, la ejecución, la reacción, porque le hicieron un gol, y estaba perdiendo, y el equipo reaccionó, y ya en los lanzamientos libres, desde el punto penal, redondo, cinco pateados, cinco convertidos, y uno parado, para clasificar, redonda la presentación, felicitaciones, y aplausos, vea, yo soy crítico de Nacional, ustedes saben, soy crítico ácido, y ustedes lo saben, pero no le quito nada, a nadie, y no distorsiona, la realidad, cuando es excelente, digo excelente, y lo de Nacional, no fue excelente, fue supra excelente, fue brillante, esta remontada, vale la pena catalogarla, como brillante, porque fue brillante, no le voy a quitar nada, a nadie, ni al técnico, ni a los jugadores, porque no soy mezquino, a mí no me gusta, que me quiten, más allá, de las diferencias, que tengo, y de las críticas, que hago, a este proceso, y a la actualidad, fundamentalmente dirigencial, de Atlético Nacional, pero cuando hay que decir, que se ha hecho una prestación brillante, que el técnico ha sido brillante, y que los jugadores, también, han estado brillantes, hay que decirlo, sin pena, sin distorsionar, sin acomodar absolutamente nada, y sin ponerse rojo, en lo más mínimo, extraordinaria, la prestación de Atlético Nacional, con una categoría, tremenda, porque no era fácil, remontar un 2-0, y lo del Pereira, penoso, triste y lamentable, porque jugó un muy mal partido, estuvo muy brujo, y llevaba una muy buena ventaja, y llevaba una gran ventaja, a la cancha del Estadio Polideportivo Sur de Envigado, y la verdad es que, como dirían, en el barrio, se cagó, se churreteó, se churreteó, el grande Matecaña, lo que no le quita, ningún mérito, a Atlético Nacional, que puede verse las caras, con millonarios, en la final de la Copa, revancha, será millonarios, opinen ustedes, más confianza, más tranquilidad, les da este Atlético Nacional, los leo, en la caja de comentarios, se les quiere de gratis, que empiece la opinadera, yo los leo, un abrazo, y chau, 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 parche.